¿No puede suceder algo interesante por aquí una vez? Cuidado con lo que dices, bro. Oswald, es hora de irnos. Mi hermano estaba dibujando a Bonnie Pasio. Por el Chubyuk. No hay algún otro lugar al que pueda ir. La pizzería estuvo bien las primeras veces, pero realmente quiero hacer algo nuevo. Ahí vamos, Oswald. Jeffs no puede ser el peor lugar para el pase del rato. Todo el verano, cada día ha sido igual. Entro como pizza, contemplo las paredes amarillas y manchadas de grasa durante horas, y luego espero que vengas a recogerme. ¿Qué tiene eso de divertido? Casi me alegra que la escuela comience mañana, así solo tengo que ver ese lugar los fines de semana. Damn. Lo siento, hijo. Sé que la única opción de diversión para los niños no debería ser rondar una pizzería en mal estado. Pero, Jeffs, es todo lo que tenemos. Es todo por lo que podemos pagar. Damn, bro. ¿Sabes que el dinero ha estado escaso desde que cerró la fábrica? Una vez que esté trabajando a tiempo completo en el mini-súper. Sí, incluso el mini-súper... Sí, incluso el mini-súper sobrevive tanto tiempo. Hermano, ¿qué es este texto, bro? Todo en esta ciudad está muerto o muriendo, y no se sabe qué será lo próximo en cerrar. ¿Por qué no podemos ir a la ciudad vecina donde está yendo todo el mundo? Ahora todos mis amigos están allí. No puede ser tan difícil para la abuelita viajar unos pocos kilómetros. ¡Buey! ¡Adiós, abuela! Bueno, a menos que sus frágiles cuestos se fortalezcan de la noche a la mañana, modernos no es una opción. Mándela a la burga, mi comp... ¡Oh, acaba de...! ¿No podemos simplemente envolver a la abuelita en plástico de burbujas? ¡Buey! ¡Ja! Si tan solo fuera así de fácil. Incluso con la gran resistencia del plástico de burbujas, ella sigue siendo demasiado frágil, y eso no va a cambiar. ¡Ah! ¡Buey! O sea, Oswald literalmente odia a su abuela, ¿no? Bueno, no... ¡Jinguen a su madre! ¡Estás mentida! Hablando de cosas que no cambian, apostaría que el zarigüeya todavía está en la esquina junto al semáforo. El zarigüeya se traducía, ¿sabes? En vez de la zarigüeya. El zarigüeya, ¿sabes? Puede ser un cholo que así la podaron. Ah, ¿sí? Hagamos un trato. Si ese animal sigue estando allí, te dará un dólar extra para otra rebanada en Jeff's. Ok. Lo que pasa es que el dinero está escaso, pender. Así de que... ¡Uy! No, qué gore. Qué gibra. Todavía está ahí. Sigue muerta. Eso no fue Holson. De su parte. Las cosas se mejorarán, ¿no? Bueno, ya no pueden esperar más. Así se habla. Adiós, chomaco. Nos vemos hasta nunca. Jeff's Pizza. Qué clase de padre soy si no puedo hacerlo feliz. Y mucho menos darle algo más que una pizza para comer. Lo siento por cómo salieron las cosas, Oswald. Ah, perrocio, bro. It hits hard, mate. Bueno, otra vez tarde, papá. Ale, bro. ¿Te acuerdas cuando este era el lugar de moda? Por supuesto. Mis padres me trajeron aquí todo el tiempo. ¿Te recuerdas, Juan? El pose de pelotas. Me encanta chavo de tiña. ¿Qué es eso, la burger? Bueno, probablemente por eso sigue abandonado. Y eso y, bueno, ya sabes. Ok. Hmm. Un pozo de pelotas secreto, eh. Está todo lleno de vómito a la burger. ¿Qué onda? ¿Qué hacía en la familia? Comiendo, ok. No hablemos más de ese pozo de pelotas asqueroso. Ok. 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 Pozo de... Te va a ser arcada, almacenamiento, seguridad, sala de fiestas, cocina. Pozo de pelotas. Ok, chat. Aquí es donde tenemos que ir. Entrada, comedor, entre bastidores, sótano. Ok. Wow. Oh, sí, oh, sí. A ver. Busca el pozo de pelotas. Hola. Oh, Dios mío. La guitarra de Bonnie. Está cerrado. No creo que el pozo de pelotas esté ahí de todos modos. ¿Qué es eso de aquí abajo? ¿Es un robot? Es una mongo... Parece una mongoose, ¿no? Parece un Freddy con cara de mongoose. I don't know, man. Hello. No sé para qué sirve este escenario. Nunca hay bandas aquí. No, pues, iba. Uy. Se ve muy viejo este lugar, ¿no? Así como muy apagado. Uy. Eh, ¿realmente esto existe? Parece bastante asqueroso, pero me pregunto qué haría, papá, si me escondo y desaparezco por un ratito. Quizás eso le dé una lección para que no me deje en un lugar tan siniestro todo el día. Escóndete en el pozo. Uy. A ver. Oh, mete tiro, saca paso. Puedo meter... Uy. What the hell, man? ¿Qué hice? Viene, viene. La pelota, la pelota. La pelota. La burger, hijo de tu pinky madre. La burger. No me esperaba eso. A ver. ¿Puedo meter una pelota ahí? Bueno, ya, vámonos. No usar, dice. Claramente dice no usar. Vamos a desobedecer las órdenes. Simón. Espero no contagiarme de conjuntivitis. Hermano, tienes nueve años. Yo creo que ni... A los nueve años apenas sabía que era... Así te la dejo. No sabía nada a los nueve años, ¿sabes? ¿Qué dem...? Por cierto, chicos. Los que están ahora mismo... Tiquen las de gear, bro. No se van a arrepentir. ¿Por qué dirán ustedes? No más, no más, no más. Porque yo digo... No más. Ah. Me ocupan más razón. No, a la vez tienen mamamba. Estos personajes se parecen a los que dibujo. No será porque son ellos, bro. El hermano viene a los cima. ¡Oh, diablos! Alguien dibujó los personajes que yo dibujo siempre. Los que yo creé. Este lugar es el mejor. Quiero quedarme aquí para siempre. Ok. Pero... ¿Y la luz? ¿Y la luz? Nah, bro. Sí es cierto. Le habían cambiado a Bonnie lo de que estaba haciendo el plus, ¿no? O algo así. No me acuerdo que estaba haciendo Bonnie, pero Bonnie. A ver. No hace mucho calor, bro. Perdón. Y lo añadele a que la compu hace más calor en el cuarto, ¿sabes? Bonnie es el mejor, bro. ¿Crees que acepte peticiones? ¿Peticiones de qué, bro? He visto que hay un nuevo juego en la sala de juegos. Deberíamos... Deberíamos echarle un vistazo. Seguro que sí, ¿no? Apuesto que puedo obtener la potación más alta desde que nadie más lo haga. Ya lo hice. Ok. Puro chamaco aquí, a ver. Hello. Esta puerta está cerrada. Necesito más fichas. Creo que he perdido las mías en la piscina de pelotas. Ok. ¿Qué pasa, dudes? Hey, amigo. Genial ropa. Nunca antes había visto una combinación así. Gracias. Uy. Me gusta tu camiseta. Futuro del flashback. Es mi película vieja favorita. ¿Vieja? ¿De qué estás hablando? Esta peli se estrenó hace casi tres semanas. Uy. Tranquilo. Solo estaba bromeando. Me llamo Mike. Este es Chip. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Soy Oswald. Oswald. Como el mago. ¿El mago? De Oz, claro. Oh, sí. La vi una vez. Mis padres me llaman Os. Supongo que de ahí sacaron el nombre. ¿Cómo es que nunca te hemos visto por aquí, Os? Yo, eh... Lo pregunté como si hermanos se tuvieran que ir todos los días a la pizzería, ¿sabes? Es una buena pregunta. Ah, eres un tipo chistoso. No pasa nada. Por ser el nuevo en la ciudad, Oz, la nueva fábrica está trayendo muchos nuevos en la ciudad, como tú. ¿Nueva? Una nueva fábrica de acero. Mi papá trabaja ahí. Uh, la que había dicho que había encerrado, bro. Ain't no way, man. Ain't no way, bruh. El de Mike también. Diablo, se apuesto que es donde tu papá consiguió trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Pero... Kip, amigo. Estás estresando al novato. Déjalo divertirse mientras se acomoda. ¿Quieres jugar al pizza roller con nosotros, Oz? Suena divertido, pero no creo que deba estar aquí. Bueno, ¿dónde más deberías estar? Oye. A la purga. Vamos, amigo. Yo quiero hablar sobre pelis contigo. Entonces, decidido. Así que no se las sale a juegos. Oh, espérenme. Quiero ir con el conejo asesino que claramente se ve sospechoso. No tengo idea de qué está pasando, pero no podría hacer daño quedarme un rato. De todos modos, es mejor esconderse en esa repugnante piscina de pelotas. Y quién sabe cuándo aparece el... ¿Eh? Está todo mal traducido a la burger, hijos de su pinky madre. Minimum una revisadita, ¿no? Antes de publicarlo en español. Esta puerta está cerrada. Ok. A ver, o estaba mal traducido. Yo soy el disléxico, eh. Pero yo estoy seguro que ahí faltaba un qué. Y pues me tronó el cerebro tratando de leer, ¿no? A ver. Un cupón para la fiesta pirata de Foxy. Ok. Reserva nuestra sala de fiestas para tu próximo evento privado. Tarta oficial Freddy Fazbear gratis con cada reserva. Ok. Reserva nuestra sala... Ah, sí, básicamente lo mismo. Freddy, ¿quién es Freddy? Freddy... Uy, hermano. Oswald no sabe quién es Freddy Fazbear. Debería echar un vistazo a alrededor. Sado con sabor a pizza. Ni siquiera quiero empezar a imaginarme cómo debe de saber. Hay como la pizarrón, ¿no? Ok. ¿Cómo no vas a saber quién es Freddy Fazbear, bro? Uy. Hey, what's up, dudes? Al parecer estamos en un lugar brillante. Un lugar que parece ser nuevo o algo así. ¿Alguna vez has jugado Pizza Roller? Os. Ah, Pizza Roller no. Pero he visto algo parecido. Es el último y mejor modelo de Fazbear. Por eso no me sorprende. Tenemos cosas muy exclusivas aquí. ¿Qué es Fazbear? Ah, el chico que no conoce Fazbear. Amigo, eres un lío. Bueno, es que tiene sentido, ¿sabes? Estamos hablando de 1980. Cacho, no sé en qué época o no sé de qué época viene este Oswald, pero bueno. Ven, toma la pelota. Yo te enseñaré a jugar. Primero irás contra mí. Te tomaré con calma, quizás. Ok. Ok. Pues el objetivo es anotar la mayor cantidad de puntos posibles rodando las bolas hacia los anillos del centro. Ok. The way to destroy it, bro. Al final hay una rampa que va a mandar tu pelota volando. Sí, sé cómo funciona. A ver. Presumido. Inténtalos. A ver. Ah, es con la barra espaciadora, ¿no? A ver. ¡Diablo! Wow, hoy la suerte del principiante. Mi turno. Ah, eres muy bueno en esto, Mike. Mike es el mejor jugador de Pizza Roller en la ciudad. Incluso diría que es demasiado bueno si me preguntas. No es que traté de serlo. Me quedé atrapado aquí todo el verano mientras mis padres trabajaban. Ah, básicamente me abandonaron aquí. No es que yo sea bueno, es que... Tengo problemas en casa. ¡Oh, no! ¿Escuela? ¿Tú también vas a Westbrook? Bueno, es obvio. Westbrook es la única escuela por aquí. Ok. ¡No, hermano! Vámonos entonces. Ok. Uy, por favor. Venga. Buenísima. ¡Color! Yeah. Wow, ¿alguien me ganó? Eso fue un excelente lanzamiento. Us. Gracias, Brant. ¿Qué tal si vamos a las tres en su lugar? Ok. Oh, sí. Eso nos dará la oportunidad de mostrarle a vos todo el lugar. Digo, claro. Genial. Yo seré el primero. Prepárense para correr. Yo te sigo, bro. Yo te sigo, bro. Ven para acá, bro. El diablo. ¿Cuándo fue, hermano? Uy. Uy. Uy, uy, uy. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Correle, correle, correle. Espérate. ¿Qué pasa si no se atrapa? No es justo. No te escondas. ¿What? Te agarré. Espera, por... ¿Eh? Uh. Este lugar está repleto. Uy, me siento como si no pudiera rebasarte nunca. Creo que podrías tener razón. Todos están preparándose antes de la escuela. Hmm. ¿Qué tal escondidas, entonces? Ahora sí. Ese es un juego en el que soy bueno. Trato hecho. Ok. Encontró lugar donde esconderse. Ok. Qué raro. Estoy seguro que... Antes ya había jugado esto para probarlo tantito, para ver cómo estaba el rollo. Y estoy casi seguro de que... De que no te podía atrapar el vato. O sea, bueno, a mí no me atrapó la otra vez que lo probé. Probablemente es porque sigue un camino específico. ¿Quién sabe? Ahora sí está abierto, ¿no? Uy. Oh, un traje vacío. Apuesto que uno que revisarán ahí. Escóndete en el traje. Espérate. Quiero ver qué más hay. Algo lo está bloqueando. Uy. Esta puerta está cerrada. Ay, no. Ay, no. Ay. 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 Junio 1985. Es justo como aquella película... Escucho pasos. Será mejor que me escondas. Sí, escóndate, bro. Cámara panorámica. Uy. Uy. El medidor indica cuánto ruido estás haciendo. Quédate quieto. Ok. Sí, ok. Entendí, bro. Uf, espero que Mike no lo haya oído. Tengo que esconderme rápido. Ok. ¿Pero es el ruido del micrófono o de los pasos? ¿Alguien sabe? Yo la verdad no estoy seguro. Uy. Ah, buen intento. Pero te puedo oír, Chip. Y le metí un navajazo. No diste nada, car... Como sea, ¿todavía no se ha encontrado dos? Todavía no. Él es sigiloso, no como tú. Bueno, yo tal vez lo encuentre primero. Apuesto que no. Jeje. Jeje. Nunca me encontrarán. A la burger. ¿Qué demonios fue eso? Me alegra que no me haya visto. Probablemente no debería estar aquí atrás. ¿Cómo era la cámara panorámica? Uy. ¿Qué está pasando? No, bro. Hagan equipo con el... Hagan el equipo. Digo... No sé qué estoy diciendo, perdón. Mujer azotada. ¡Wa! Mujer azotada. Mujer azotada. Te agarra a los niños. ¿Por qué no se pelean todos con el traje, bro? Mariposa social. ¿What? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Chip. Mike. Maldición. Gritar es inútil. Hay demasiada gente gritando. ¿Dónde están? Tal vez saben lo que está pasando. Algo la está bloqueando. No se moverá. ¿What? Me puedo esconder, pero no sé para qué. ¿Quién está gritando, bro? No se moverá. Uy. Corre, boludo. Corre. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Dice que necesito un bicho para jugar. Pero me preguntó dónde puedo conseguirlas. Hermano. A la bestia. Vámonos a la burger. ¿Debo simplemente irme? ¿Ah, sí me puedo ir? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Ay. ¿Ese es un final? ¿For real? No, güey, bro. No manches. Ok. A ver, Bonnie. A ver. No sé cómo se llama. Yellow Bonnie, tal vez. Spring Bonnie. No sé cómo se llama este conejo. Into the Pit Bonnie, tal vez. Siempre lo he conocido así como Into the Pit Bonnie, nada más. Into the Pito. A ver. Espérame tantito. Perdón, acabo de ver un momo. Ahora sí. Ahí está. Vamos a seguir, bros. Corre, Oswald. Objetivo. Buscar a Chip y Mike. Mike. Chip. ¿Dónde están? Ah. ¿Quién está gritando así, bro? Corre, corre, corre. Espérate, ¿me puedo esconder aquí? No puedo abrirlo con el atornillador. ¿Es qué? No puedo abrirlo con el atornillado así. Ah, ok. ¿Quién está gritando, brother? Soy un superhéroe. Abro un paso. Espérate. Yo soy el único inmune al guión. A la bestia. A la bestia, bro. Hola. Ven aquí, niños. Hola, niños. Acaba. Uy. ¿Está pidiéndome que lo siga? Tal vez tiene Chip y Mike. Oh, cielo. Es que creo que es buena idea seguirlo, viejo. A ver. A la burger. ¿Me puedo esconder? Sí, man. Hay un Freddy con un número uno ahí. Algo que parece ser un balón. Es un balón de básquet, bro. Freddy, Freddy básquetbolista puede ser. Oye, hay que tomar esto en cuenta, eh. Está bloqueadito aquí. Necesito seguir esa cosa. Pon esa cosa horrorosa ahí, o verás. A la burger. Corre, hijo de pinche madre. Corre, corre. Corre. Corre, boluda. Corre, 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 corre. Métete, métete. Enfa, enfa, enfa. Uy. Uy. Yo tengo un tic nervioso de que cuando me pongo muy nervioso empiezo a parpadear fuerte, bro. No, 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 no. ¿Se, se fue?